Amorcito, corazón, yo tengo tentación de un beso Que se prende en el calor de nuestro gran amor, mi amor Ahora usted Yo quiero ser un gran querer, un ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de ustedes, de un beso Quisiera, todo el mundo, amorcito Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito, corazón, serás mi amor Oigan Chachita, te cortaste el perro Aplausos para Pedro Infante, caramba Y para mi trino maravilloso Ay, ay, ay Ahora sí, todo, si no, no Yo quiero ser Un solo ser Un solo ser Eso Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce Las mujeres Las mujeres de hora Las mujeres de hora Somos al revés En la dulce sensación De un beso morredor Quisiera Quisiera Amorcito, corazón Decirte mi pasión por ti Todo el metropolita dice Compañeros en el bien Ni los años nos podrán Amorcito, corazón Serás Yo les pido que se lo canten A Pedro Infante Que se lo canten A ese mi abuelo Que era un rey Ustedes solitos Mía Sí, señor ¡Buenas noches!